Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos hablando un poquito de Los Ángeles Lakers como ustedes saben en el día de ayer se dio la cuestión de que Westbrook va a pasar de ahora en más probablemente a ser suplente, era algo que ya estaban conversando el entrenador Dermingham con Westbrook, Westbrook estaba realmente según dicen preparado como para que eso pase y a partir de esta cuestión, bueno, Westbrook pasará quizás a ser sexto hombre ayer sucedió, fue por primera vez, fíjense ustedes, faltaban 7 minutos y medio del primer cuarto cuando Westbrook por allí entraba, aunque la gente lo abucheaba ya en Sacramento hay una especie de pica por allí con Westbrook, no lo quieren mucho la verdad pero bueno, Westbrook entraba allí hacia su acto de presentación y era parte del partido, faltando reitero 7 minutos y medio para finalizar el primer cuarto por otra parte, hablando un poquito de esto, Dermingham comentó ante el inicio del juego sobre probar a Westbrook desde el banco y dice él ha sido un profesional, él entendió totalmente, dice Dermingham él dijo, sí entrenador, lo que sea que necesites que haga, lo hago, dijo Westbrook para muchos que hablan muchas veces de que, bueno, que Westbrook tiene actitudes, que no sé qué el año pasado se filtraron algunas cositas respecto a esta cuestión pero últimamente, sobre todo esta semana, se filtraron muchas cuestiones medio ahí a medias de Westbrook, algunas cosas que, bueno, bla 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 pero realmente no hay nada de eso, Westbrook se ha comportado la verdad bastante bien las cosas como son, hay que decir la realidad Westbrook podrá jugar mejor o peor, pero la verdad es que ha sido un profesional y cuando el entrenador le pidió que sea suplente, ningún problema Westbrook dijo que sí, así que parece que va todo bien al menos en ese aspecto dentro de lo que es el equipo de Lakers obviamente dentro de la cancha también no van las cosas, sobre todo después de la derrota de ayer pero al menos en materia de química y de comportamiento pareciera ir todo bien dicho esto, de todas formas, muy mala noticia fue que Westbrook terminó saliendo del partido por una lesión en el tendón de la corva obviamente estuvo fuera por el resto del partido de ayer y es bastante factible realmente también que se pueda llegar a perder el partido el próximo martes o sea, es una lesión que, bueno, una lesión que le puede llegar a llevar quizás algunos días de recuperación, no es nada grave y nada por el estilo por suerte, pero algunos días quizás se pierda y es factible, existe la gran posibilidad de que tan pronto como el próximo miércoles faltan cuatro días nada más para que Lakers juegue bar tres en realidad para que Lakers juegue justamente contra Warriors la noche inaugural existe la posibilidad muy muy grande de que Westbrook pueda llegar a perder ese partido el del jueves contra Clippers, o sea podría llegar a suceder, es una pena realmente pero bueno, cosas que pasan por otra parte, también comentar que los Lakers parece que tienen miedo de que la lesión de Dennis Roder pueda llegar a ser a largo plazo habíamos dicho ayer que, bueno, tenía un dedo ahí más o menos mal, tenía un dedo lesionado pero parecía que no era gran cosa bueno, comenta Jamshania que igual sí o sea, que existe la posibilidad y el temor en Lakers de que se pierda bastante tiempo que esto no sea solamente una cuestión de tres, cuatro, cinco días sino que se pueda perder capaz que algunas semanas o algo por el estilo ojalá que no sea Roder un caso Kendrick Nall el año pasado por favor, ojalá que no sea esto para tanto y pueda volver bastante pronto igualmente por otra parte, curiosidad total le preguntaron en este caso a Toscano la diferencia entre Lakers y Warriors y Toscano dijo los Lakers son como JC, longevidad dice todo el mundo que JC es el mejor y eso son los Lakers han sido buenos durante tanto tiempo dice Toscano la verdad que no entiendo bien la asociación supongo que lo que quiere decir es que Lakers ha sido un equipo enorme dentro del NBA desde su concepción incluso en los años 50 ya era Lakers grande entonces bueno, Warriors capaz que no tanto pero Warriors es un equipo bastante grande también no es una moda como muchos quieren creer o sea, tenía campeonatos ya desde hace un tiempo décadas bastante pasadas no solo un equipo que se inventó en el 2014 la verdad, rara la comparación creo que quiso alabar mucho a los Lakers pero de paso como que le pegó un poco a los Warriors de pasada no sé no sé si los fanáticos de Warriors se la tomarán muy bien esta comparación hablar también en este caso Lakers ha cortado a algunos jugadores hoy ha sido un día clave de cortes lo comenté por allí en un video se los voy a dejar por ahí arriba fue un día clave hoy porque muchos equipos cortaron jugadores y a partir de eso contrataron otros o hicieron oficiales contrataciones que todavía no estaban garantizadas o lo que sea la verdad es que Lakers cortó a 3 jugadores Shaquille Harrison Nate Pierre-Louis y Jay Huff yo pensé que Jay Huff y muchos fanáticos también es muy querido Jay Huff por los fanáticos de Lakers hay muchos fanáticos de Lakers que lo querían a Jay Huff que querían que se quedara bueno, no va a poder ser Jay Huff no va a ser parte del equipo esta próxima temporada de cara a lo que se viene pero el que sí se quedó fue Matt Ryan Matt Ryan se queda en el equipo de los Lakers y puso un tweet la verdad muy agradecido dice estoy sin habla todo lo que puedo decir es vamos Lake Show ya sea un día un mes un año obtendrá lo mejor de mí todos los días el verdadero trabajo comienza ahora gracias Lakers por esta oportunidad especial dice Matt Ryan respecto bueno justamente a la oportunidad que le da Lakers de estar el año próximo bueno por lo menos al principio de temporada porque igualmente Lakers lo puede cortar o sea Lakers no es garantizado el contrato de Ryan lo pueden cortar entre una semana entre 10 días entre 20 entre un mes entre dos probablemente el contrato cuando suelen ser contratos está índole parecido a lo de Wayne & Gabriel se puede cortar a partir de enero por allí y en enero se garantiza el contrato es decir tenés fecha límite hasta el 4 de enero pongamos por caso y de ahí en más si no lo cortaste se queda pero bueno veremos igualmente la verdad es que ha hecho un buen partido más real como para quedarse después el par de partidos adelante estuvieron medio flojos pero bueno quienes se quedan seguro y es una obviedad pero hoy también así como era día de cortes también era día de ejercer opciones de jugador son dos Evan Mobley y sacó coro obviamente no es ninguna noticia de unas magnitudes impresionantes pero es obvio digamos se quedan ellos dos quienes también se quedan Desmond Bain y Aire Williams ante Aldama también el equipo de Memphis ha optado por todas las opciones de equipo que tenía para estos tres jugadores así que se quedarán en la temporada también 2022-2024 también totalmente sabido esto que más tarde o más temprano iba a suceder quienes también se quedan Gidi Terenceman y Poku también se quedan en Oklahoma City obviamente también era bastante de esperarse el caso de Gidi bueno era una obviedad Terenceman y Poku la verdad que bueno capaz que estaba un poquito más por verse pero también lo más probable es que se quedaran sobre todo Poku ha jugado bastante bien fuera de las bromas y el meme y todo Poku lo ha hecho de muy buena forma y también comentar que los Timberwolves han ejercido las opciones para con Anthony Edwards y ya de McDaniel también una obviedad dos titulares del equipo por supuesto que se iban a quedar no había ninguna chance de que pasara lo contrario por otra parte esto es interesante y Utah Jazz ha cortado a Jared Butler y eso ese corte porque Utah estaba por encima de la cantidad de jugadores requeridos para llegar a completar el plantel digamos tenía 16 jugadores no se puede tenés que tener hasta 15 no podés tener más de esa cifra han cortado a Butler y eso significa que Volmaro va a seguir en el equipo de Utah Jazz y se va a quedar en la NBA había dudas había preocupación sobre todo de los amigos argentinos que bueno no sabían qué pasaría con Volmaro porque era un candidatazo a ser cortado quizás eventualmente por Utah también pero no parece que se queda tranquilamente el equipo de Utah Jazz y cortaron a Jared Butler a mi gusto raro la verdad me sorprende muchísimo yo pensé que iban a cortar no sé a Subique o algún otro a Rudy Gay incluso no sé la verdad es que me sorprende muchísimo Jared Butler fue es cierto no fue un muy buen pick Jared Butler es aquel chico ustedes acuerdan que pintaba para ser un crack una estrella y tuvo problemitas en el corazón pobre y a partir de eso terminó cayendo un montón en el draft pero es un chico de no sé cuántos años tiene debe tener 20 21 o sea es súper joven y era un talento en bruto era un diamante como para pulir un poquito y un equipo de Utah súper joven que uno sospecha que deben querer reconstruir la verdad que Jared Butler era una pieza joven como para quedarse en vez de quedarse reitero a Rudy Gay o a cualquier cosa o sea te quedaste con Rudy Gay que tiene como 36 años y cortaste a Jared Butler que tiene 20 es extraño la verdad me sorprende un poco sinceramente yo la verdad no entiendo nada de lo que hizo Utah el traspaso de Gobert fue fantástico para Utah el traspaso de Noah Mitchell bueno más o menos la verdad no estuvo mal del todo pero me dejó alguna cierta duda creo que podrían haber sacado algo más pero bueno pongamos que está bien también de ahí en más no entendí más nada sinceramente no entiendo no entendí el traspaso de Bogdanovich sinceramente no lo comprendí y tampoco comprendí los cortes que hicieron ahora no entiendo bien cuál es el plan si capaz que no quieran reconstruir capaz que quieran seguir compitiendo no lo sé sinceramente no lo sé pero la verdad es que ahora mismo están en una situación medio rara no sé a ver qué sale de esta próxima temporada para Utah pero estoy muy sorprendido la verdad y bueno para los amigos argentinos obviamente la felicidad de que Volmaro va a seguir en el equipo por otra parte Kyrie Irving dice abiertamente dice no voy a dejar de jugar al básquet y dice ¿entiendes eso? nunca voy a dejar de jugar ¿me escuchas? esto ni siquiera es un debate no es una consideración dice Kyrie respecto a la situación bueno que tiene por delante sobre todo respecto a lo que sucedió el año pasado que se perdió unos cuantos partidos hay mucha gente que dice bueno capaz que no le gusta mucho el básquet o lo que sea no 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 nada de eso a Kyrie le encanta jugar y quiere seguir jugando y quiere seguir jugando todo lo que sea posible vamos a meternos un poquito en el tema Golden State Warriors ustedes saben les comenté en el día de hoy que Jordan Poole había firmado un contrato de 4 años 140 millones de dólares un contrato bastante alto la verdad y sorpresivamente alto yo pensé que iba a ser un pelín más bajo creo que la mayoría de la gente también lo que comenta Anthony Slater es que ese contrato de 140 millones no está 100% garantizado hay 123 millones que están garantizados y el resto son algunos incentivos probables algunos improbables otros que pueden extenderlo al rango de 140 millones el problema es que claro no sabemos y probablemente no vamos a saber cuáles son esos incentivos que pueden hacer que Jordan Poole llegue o no a los 140 millones a ver si el incentivo es promediar más de 10 puntos por partido obviamente va a llegar muy fácilmente si el objetivo es ser All NBA estar en el mejor equipo en los mejores quintetos de la NBA bueno es más improbable quizás pero la verdad es que al no saberlo es imposible discernir y dar una opinión o sea como quien dice son 140 millones y no sé o sea 123 igualmente es bastante de todas formas pero bueno es esto lo que hay alguno dirá que está bien alguno dirá que es demasiado alguno que no tanto yo que sé no sé es igualmente lo comenté el día de hoy a mí me parece un poquitito elevado pero bueno la verdad es que Jordan Poole ha hecho un muy buen trabajo como para ganarse un dinerito importante hablando un poco de esto ustedes saben que Warriors ahora está en posición medio complicada porque se le complica a Warriors renovar a todos sus jugadores obviamente Jordan Poole va a arrancar pongamos por caso ganando más o menos 31,2 25 millones dependiendo también de los incentivos esos que no sabemos cuáles son seguramente pueda subir un poco a 32, 33 si Wiggins renueva más o menos por esta cantidad también que renovaría la baja que no creo que Wiggins renueva por ese dinero pero bueno pongamos por caso Warriors estaría pagando 500 fíjense ustedes 565 millones de dólares en salarios 223 en cantidad de salarios en general pero 341 de impuesto de lujo lo que lo llevaría a pagar en total 565 millones es imposible es totalmente imposible para Warriors retener a todo el mundo el año que viene ya dijo el dueño que no lo va a hacer no lo digo yo lo dijo el dueño reitero hasta más o menos 400 millones 400 y poquito se pueden estirar más allá de eso no no hay chance pero ninguna entonces bueno vayan despidiéndose o se va Draymond o se va Wiggins o se va los dos pero alguna de esas tres opciones va a ser o sea no queda otra no queda mucha alternativa así que veremos pero a partir de esta renovación de Jordan Poole tan alta así que es cierto que se complica un poquito más todavía la cuestión quien se ha alegrado mucho por la situación de Jordan Poole es Tyler Hero Tyler Hero dice que bueno es increíble dice él también es de Milwaukee dice Tyler Hero estoy muy feliz por él a los muchachos que se les paga la liga me hace feliz y si los muchachos son de Wisconsin o Milwaukee y pueden optar una bolsa de gran tamaño más todavía dice Tyler Hero que bueno se puso muy contento de que Jordan Poole también cifras medio similares se llevaron los dos y bueno un dinero importante para ambos por otra parte Klay Thompson habló sobre la situación justamente de Jordan Poole dice está en el pasado fue muy desafortunado pero creo que la noche y el tiempo sanarán todas las heridas y creo que estamos listos para superarlo dice Klay Thompson sobre la situación obviamente de Jordan Poole y Drey Munguini por otra parte dice Klay Thompson no estaba solamente bailando en mi bote estaba trabajando duro me sentí increíble hoy la verdad que jugó bien Klay Thompson hoy ayer más bien ayer a la noche contra Denver bueno es más o menos hoy también dependiendo del país en el que vivan siento que estuve bien no doy nada por sentado por más que sea básquet de octubre han pasado tres años de la última pretemporada y estuve nervioso todo el día ustedes recuerdan que habíamos comentado muchas veces que Klay Thompson estaba con nerviosismo por jugar o no finalmente entonces a partir de esto hizo su debut en pretemporada va a jugar el próximo martes también contra Lakers debut de temporada oficial para Warriors pero estaba nervioso porque no había hecho pretemporada en un tiempo bastante bastante largo entonces a partir de esto obviamente que tuvo digamos que prepararse en cierta medida pero le fue bastante bien la verdad y se lo vio de buena forma para finalizar fíjense ustedes que curiosa esta tabla muy curiosa realmente esta tabla lo que muestra son los equipos que han tenido más o menos a sus titulares a lo largo de la pretemporada New York Next fue el equipo que más tiempo tuvo a sus titulares en cancha no es para nada sorprendente esto siendo que Tom Tío 2 sabemos que no le gusta mucho rotar después Boston el equipo de Chicago Detroit que no le fue muy bien la verdad que también estuvo allí en los primeros lugares Indiana Grizzlies la verdad que algunos bueno pueden llegar a sorprender un poco quizás Brooklyn tuvo bastante también lo que si fíjense ustedes fíjense ustedes por ejemplo Milwaukee muy poquito tiempo Milwaukee muy poquito tiempo se la tomó la pretemporada con mucha tranquilidad al equipo de los Bucks Miami un poquito lo mismo la verdad muy poquito tiempo y el que tuvo también muy poquito tiempo sus titulares fue Lakers un equipo bastante nuevo lleno de piezas nuevas porque la verdad que todos prácticamente son nuevos sacando a Lebron y Davis y bueno y Westbrook todo el resto son nuevos bueno Kendrick Nahn podríamos decir que también pero ni jugó el año pasado o sea Lakers tenía que generar química y ni siquiera lamentablemente pudo lograr eso en la pretemporada porque apenas si jugaron minutos juntos los jugadores más importantes de la rotación vimos muchos minutos con la tercera unidad de Lakers incluso con los jóvenes más jóvenes con los más Christie pero no pudo jugar demasiado más que eso Phoenix Suns un poquito lo mismo no jugaron mucho pero Phoenix es un equipo más constituido Warriors un poco también Pelicans lamentablemente no pudo Pelicans nunca repitió Quinteto la verdad es que eso también puede llegar a ser medio complicado para ellos que obviamente había que involucrar a Zion Williamson en el equipo y a ver cómo funcionaban todos juntos pero bueno una curiosidad digamos por allí que le acaba de subir Kevin Pelton al que le interese ir a buscarlo vaya a verlo a Twitter que lo va a poder ver con más detalle esta cuestión pero bueno me pareció curioso como para comentar un poquito sobre esta situación también así que bueno hasta aquí el video de el día de hoy hablando de las noticias que hubo obviamente el tema de fichajes y cortes se llevó gran parte de las noticias de lo que pasó como les digo se los dejé por allí arriba hace un rato ese video para el que le interese ir a verlo obviamente lo de Jordan Poole también se llevó parte de las noticias de hoy pero bueno igualmente quedaba alguna cosita como para comentar por allí que no quería dejar pasar así que bueno hasta aquí el video como les decía like su visión campanita si al mismo les gustó muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima chau chau